Música Señoras, señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Plató 107 Ya saben, programa simultáneo que tanto emitimos por la mañana en Canal Coin Radio como el mismo día también en horario nocturno en Canal Coin Televisión Y hoy tenemos una nueva invitada aquí en el estudio de Canal Coin Radio para hacer este programa María José García, bienvenida a nuestro programa y bienvenida a nuestra casa, que por supuesto es la suya también Hola Juan, muchas gracias por invitarme a este programa María José García es arquitecta de profesión y de vocación, podríamos decir, ¿qué palabra asignaríamos? De vocación coina Podría ser, bueno, me gusta mucho la historia y el patrimonio y sobre todo la arquitectura relacionada con la historia o la historia relacionada con la arquitectura Pues fíjate que precisamente el programa de hoy podríamos definirlo como un programa que en general vamos a hablar de esa arquitectura local en Coin pero que muy en particular vamos a hablar de una historia que yo por ser moderno tengo aquí etiquetada diferentes palabras como se hace hoy en todo lo que buscas en internet etiquetas para el asunto que bueno, pues podría cifrar o podría decir estas etiquetas patrimonio, arquitectura, protección, revalorización hablar de adoquines, azulejos en definitiva musealización que es por lo que evidentemente te hemos traído por ese proyecto de musealización que un poco nos gustaría conocer nos gustaría saber pues prácticamente todo lo relacionado con el mismo cómo surge, de qué manera, a quién se le ocurre la idea Bueno, el proyecto de musealización empieza con... se fue haciendo grande conforme fuimos estudiando todas las posibilidades que podíamos poner en valor o visualizar pero en principio empezó con una idea de presupuestos participativos que bueno, que escuchamos un día en el canal Coin y entonces digo bueno, pues con esto era como cada uno que pudiera decir algo para invertir en el municipio y entonces por nuestra trayectoria nuestra profesión y tal siempre hayamos echado en falta que se pudiera explicar lo que tenemos o la historia de las casas o de los personajes entonces era un poco lo que planteamos era un tema de cartelería estudiar una cartelería donde se pudieran contar historias de personajes relacionadas con las viviendas un poco por relación a la arquitectura con la historia y con los personajes entonces empezó ahí lo presentamos nos lo aprobaron y conforme fuimos estudiándolo pues pensamos que podría abarcar más digamos bueno pues con el dinero que tenemos vamos a ver todo lo que podemos hacer y queríamos contar parte de la historia de Coin parte de los personajes parte de las viviendas y surgió un poco ahí yo me imagino que este tipo de proyecto y en este caso la musealización de Coin a lo mejor es realizada en otras ciudades en otros pueblos que quizás ese patrimonio histórico tanto de edificios como de leyendas como también de personajes como bien dices es más fácil de realizar que en un Coin que a lo mejor más que ver lo que tiene uno es que imaginar la elaboración del mismo también tuvo mucha complicación en este caso tuvo poca ¿cómo fue María José? Yo pienso que bueno que Coin todavía no se cree la historia que tiene detrás ni siquiera se cree los valores que todavía tenemos es verdad que hemos perdido mucho que durante el siglo XX y a partir de la guerra civil y en concreto a partir de los años 70 hasta ahora hemos perdido mucho de lo que era el Coin pues decimonónico el Coin antiguo pero aún nos queda muchísimo y creo que no lo estamos viendo entonces musealizar era para que se fuera viendo que no solo imaginar es que están ahí las viviendas siguen estando ahí yo por mi profesión que he intervenido en muchas viviendas del centro histórico rara en la vivienda que no intervengo que no aparece algún resto arqueológico o resto arqueológico o bien un arco de medio punto una pared de ladrillo una artesona mudéja pintura grafiada en las paredes o sea que la historia está ahí la tenemos tapada oculta no la vemos lo que no se ve no se entiende no se valora y no se protege pero todavía tenemos mucho o sea que creo que vale hay cosas que tenemos que imaginarnos la muralla evidentemente no la vemos como tal pero si en cuanto empezamos a tocar un poquito empezamos a ver lienzos de muralla en calle Antequera todas las viviendas que dan por detrás la muralla está ahí no la muralla como tal porque ahí era un corte en el terreno pero hay partes de corte en el terreno y parte de subida que como no se documenta no se tiene en cuenta ni carta arqueológica no se ve pero en dos viviendas que he tocado en calle Antequera y calle Álamo están los restos de la muralla entonces si hay parte que tenemos que imaginar pero es que la arquitectura está y la traza está la traza de las calles se ve como el callejero cambia en la parte que era intramuro a la parte que era extramuro entonces eso lo tenemos y a lo mejor el viandante común pues no lo ve pero en cuanto se señaliza o se marca en un plano se puede entender las partes históricas de la ciudad claro que intento también que un poco la emisión de este proyecto de musealización va también por aclarar esos conceptos que exactamente ahora mismo nos estás diciendo es decir dar a conocer y bien como has dicho dar a conocer proteger y sobre todo revalorizar y poner en valor en palabras lo que tenemos en el proyecto surgió aparte del tema de cartelería y de la parte que nosotros llamábamos las casas nos hablan con los personajes nos surgió un poco destacar lo que era la ciudad musulmana para que urbanísticamente se viera la ciudad musulmana y la parte o sea la ciudad medieval y después toda la parte renacentista barroca que ya surgió después con la edad moderna estaba por un lado destacar eso pero también queríamos destacar el tema del agua porque el río nacimiento era otro eje vertebrador del urbanismo en Coín y de toda la infraestructura y todo el crecimiento del municipio entonces esos dos puntos queríamos marcarlo independientemente del tema de los personajes en la parte de musealización supongo quizás más trabajo a la hora de recopilar todos esos datos y de cómo juntarlos que después bueno pues buscar esa cartelería buscar esos icónicos perdón azulejos que ya también están puestos que probablemente y a mí me pasó porque a mí me pilla cuando haces la presentación del proyecto no me pilla aquí en Coín y cuando uno lo ve esto que será que es esto que probablemente a día de hoy incluso la mayoría de la ciudadanía de Coín pues a lo mejor lo ve este detalle si no vuelve a recuperar esas imágenes que en Canal Coín tenemos de la presentación no pueda saber de qué se trata claro bueno por lo menos despierta curiosidad ¿qué significa esto? ¿qué significa estos azulejos o estos adoquines y si vas por la noche ves la proyección de las posibles puertas y posibles entradas de la ciudad medieval bueno ya que se despierte la curiosidad ya significa algo no obstante quisimos dejar un punto de información o un punto de inicio para que se pudiera conocer todo lo que se había hecho en la Alameda bueno en la puerta de entrada monolitos que pusimos allí donde hay un plano explicativo donde se puede queríamos relacionar lo que es la historia con el con la con la traza urbanística o sea con el desarrollo urbanístico entonces que estuviera marcado hay todos los puntos la muralla las entradas la ciudad medieval el eje del nacimiento el eje del caos la ruta de los molinos entonces bueno pues si te quieres documentar ahí es un punto donde podrías informarte bien de lo que de lo que es COIN cómo se ha desarrollado y qué significa cada elemento eso me imagino que es también cuestión de no solamente una persona María José si le ocurre supongo verdad y en este caso voy a poner aquí voy a tercer aquí voy a tercer aquí mucho tiempo de trabajo para que finalmente que creo que fue allá por el mes de julio ahora el día exactamente no lo sé 20 y algo de julio si hiciera esa presentación también además con con buen tono ojo que se ven las imágenes que la presentación tuvo también su importancia y sí que se acogió vamos la gente tuvo muy buena acogida y parece que era algo que ya se demandaba porque la gente quiere saber quiere conocer el sitio antes de que me responda eso si participó mucha gente yo coincidiendo después vuelvo a decir que yo no estaba en esa fecha aquí en Coim pero con amigos que sí participaron en la especie de ruta que se hizo justo después de la presentación me decían eso hay que ver que he pasado por esta calle mil veces probablemente más de mil veces y no sabía esa historia que esta calle reúne no sabía todo eso que desconocemos prácticamente los propios coinos de nuestro pueblo sí por eso porque creo que es que como que tenemos arraigado de que no tenemos historia de que ya no como en los últimos 30 años no se ha hecho nada por valorar eso pues como que ya no no existe la historia y es verdad que cada calle cada casa cada rincón tiene una historia está ahí por un motivo y de que se creó en algún momento determinado y aunque se haya perdido mucho queda mucho de la esencia las calles no cambian de un año para otro ni en 100 años entonces la calle de los mesones por ejemplo la calle de los molinos se llama calle de los mesones porque bueno después de la de la reconquista pues ahí se alojaron todos los mesones Coim era un sitio de paso entre Málaga Gibraltar Granada entonces aquí se quedaban las tropas era un sitio era un sitio céntrico además de bueno de por su agricultura era un sitio muy rico entonces después tiene el nombre de calle de los mesones tiene un porqué y se creó en una época igual que los molinos o la infraestructura de agua que tenemos tan rica ahí hay viviendas donde aparecen arcos que son acueductos que ahora mismo ves un arco aislado y no sabes lo que es pero si lo ves en la trama ves como están conectados desde el Albaicín hasta la Puerta de la Villa se ha quedado bueno me contestas a lo de las personas que han participado quiero recordar porque después también he visto la noticia de cara a poder hablar contigo una día de hoy que haces mención especialmente bueno pues Antonio Ordoñez de Paco Marmolejo de José Antonio Urbano de la asociación Procure que también tiene algo que ver en el asunto no soy Sebastián Guerrero en concreto algo más que nadie pero también tiene que ver el asunto el que más me ha documentado y en este caso está también a tu compañera Estrella el apellido Estrella Sepúlveda ese trabajo de toda esa gente cuesta mucho compilarlo decidir cómo se hace bueno y después la participación también de los en este caso artistas como José Antonio González y María Luisa Luque María Luisa pues todo el mundo estaba muy ilusionado yo creo que que bueno que cuesta trabajo porque todo necesita muchas horas y ponerlo en un papel y consensual y corregirlo y revisarlo y leer una historia otro libro otra para un poco para unir todo y que tenga todo sentido pero la verdad que todo el mundo que ha participado estaba muy ilusionado con el proyecto se ha volcado o sea que sí que todas las horas que ha hecho falta nos hemos reunido tarde noche y no en ese sentido tengo que agradecerle a todo el mundo su colaboración oye y me imagino que una vez que bueno pues que sale la noticia de la participación de presentar proyectos para los presupuestos participativos una vez que la Casa Grande los recoge la reacción de ellos como fueron entiendo que bien después de todo lo que se formó para la presentación y demás sí bueno en principio yo creo que ellos ni ellos ni yo sabéis porque cuando yo presenté la primera idea todavía no estaba gestado pero cuando ya le presenta una memoria un poco ya con una maqueta de cómo sería el monolito de todo lo que queríamos explicar y tal entonces ya todo el mundo vamos que me apoyó y que hablaron de eso de hacer una presentación independiente los servicios operativos lo pusieron a nuestra disposición para el tema de colocar focos de colocar adoquines de colocar azulejos en fin que la verdad que también se volcaron y lo acogieron con mucha ilusión dices que está explicado prácticamente en esa puerta que sirve o esa estructura que sirve como de puerta virtual al acceso a esa musealización a ese coin museístico por así decirlo también si me permites que ahí están explicados prácticamente todos los ítems que hay que significan pero la idea de eso de poner esos también azulejos esos adoquines es que los adoquines son obras de José Antonio los adoquines queríamos marcar la muralla y estábamos pensando en hacerlo metálico en hacerlos pintados en hacerlo no teníamos o sea estábamos intentando darle forma teníamos unos metraquilatos hicimos como varias muestras hasta que llegó a nuestras vidas José Antonio y entonces claro le comenté tenemos esto queremos hacerlo pero queremos que sea algo duradero que a ver como y entonces él nos hizo varias muestras con los dibujos que nosotros le presentamos para que o sea con la silueta de la muralla y tal un poco consensuamos el diseño y él nos hizo varias muestras con varios colores también como en el tiempo que teníamos pues para llegar a este tiempo tenemos estas posibilidades y bueno cuando vimos las primeras muestras dijimos esto 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 es lo que queremos y entiendo que evidentemente esos adoquines están puestos en el suelo la gente que lo haya visto por Coy pues sabe ya perfectamente de que estamos hablando pero la ubicación de los azulejos que en este caso y ahora tú lo explicas bien delimita si se está extramuro o intramuro en la ciudad musulmana ¿no? ponerlos en las fachadas particulares también pedir permiso o ha habido algún tipo de contratiempo en ese sentido con los vecinos bueno hemos pedido permiso hemos estado hablando y bueno ha habido de todo al principio la gente cuando no sabe uy una fachada y si es como un azulejo y si me protege en mi casa no, no, no que está como el miedo ese pero bueno si eso es un azulejo pero la verdad que cuando enseñaba los diseños de los azulejos la idea de por qué se iban a poner muchos vecinos del centro también lo agradecieron porque decían es que estamos muy olvidados que aquí sobre todo la zona de la plazuela luna de la plazuela san andré esa zona de ahí que el vecindario está muy arraigado y ama el sitio donde vive y sin embargo se ven como que verdad que está más dejado como un sitio como menos visible y entonces ay que si ya por fin alguien se está acordando de esto y después claro los azulejos gustaron mucho y hay gente que no dice me pone uno aquí y otro aquí y otro esto hay que en fin que hubo un poco de reacciones de todo tipo y después en este caso también hacer mención especial a lugares en este caso a edificios que pasa uno por delante y si no aparece si no está esa leyenda que se ve puesto con esos cartelerías también evidentemente uno no sabe de la historia por ejemplo el edificio de Sevillana que lo ve aparentemente es una fachada así de Isabelina muy muy señorial pero bueno que está ya en decadencia cerrada que no pues solo ese edificio que la industria eléctrica en Coim fue pionera y por también generada por el tema del agua de los saltos de agua y tal y que tuviera ahí una sede que Sevillana tenga ahí esa vivienda además era la arquitectura interior tiene una torre también neomudejar y tal y unas columnas de mármol en fin que eso no se ve desde la calle ni nadie conoce la historia de ese edificio pues era interesante destacarla y como eso pues de historias de personajes de Jiménez de Mendoza o de Javier Muguerza de Moreno Maldonado que el vídeo está muy cerca de Moreno Maldonado de Moreno Maldonado que también habían estudiado un poco la historia de José Moreno Maldonado que fue uno de los primeros descubridores de de Alcazaba hizo un grande descubrimiento era uno de los primeros arqueólogos y amantes de la historia precisamente vivió en nuestra calle y en la casa donde yo vivo entonces también nos parecía interesante destacarlo o bueno o el escultor Viano Viano que además es que esa también nos gusta porque queríamos resaltar no solo el personaje sino la arquitectura de la vivienda creo que es muy interesante la arquitectura residencial que tenemos en Coim con las casas patios con los muros de cantillo la estructura en ejes visuales cada una tiene su tipología pero es interesante destacarla porque también es una arquitectura que aparentemente no es monumental sin embargo tiene mucho valor histórico y arquitectónico son son casas bioclimáticas además ahora que estamos tan con el tema tan en boca con la lucha contra el cambio climático contra el cambio climático entonces la casa de José Manuel Viano queríamos destacarla primero por el esfuerzo que ellos habían hecho bueno primero por el valor del escultor después porque la vivienda en sí tiene muchos valores esa vivienda se ha restaurado llevé yo el proyecto y en esa vivienda han aparecido bueno un arco califal con un arco de herradura con alfiz unos balcones en la planta superior otro resto de otros arcos en otra medianera o sea que era una vivienda que tuvo que ser un edificio importante en su tiempo en su tiempo además después analizándolo con Antonio Ordóñez por eso estaría muy bien hacer trabajos conjuntos y analizar conjuntamente porque está justo en el en la calle de los molinos donde va toda la infraestructura hidráulica entonces él me hablaba de que en los archivos suyos había aparecido los baños unos baños árabes por esa zona que podía ser unos baños árabes que podría haber sido también una mezquita que está ahí un poco ahí por localizar aunque quizás esa estuviera más en la plaza de la luna había dos mezquitas en época musulmana entonces podía estar por ahí claro no tenemos carta arqueológica no se documenta lo que se recoge que si que si se fuera recogiendo por lo menos se podría ir uniendo el puzzle entonces esa casa reunía todos esos valores también tenía una portada en la en una de las entradas una portada mudéjar tenía esgrafiado en la fachada que hay muchísimas casas de coín que debajo de la cal tiene esgrafiado y pinturas en fachada que ahora en Málaga por ejemplo se están recuperando aquí bueno todavía ni se sabe que existe pero la tenía entonces todo eso queríamos destacarlo en el cartel la historia del personaje y de la vivienda en ese sentido pues evidentemente eso es un lujo para un pueblo vuelvo a repetir que en este caso pues no puede presumir que la tenemos pero no puede presumir de grandes edificios monumentales que no conoce muy bien su historia bueno pues poco a poco irla aprendiendo a través de este proyecto me imagino que ha venido ha venido quizás un poco a poner en sofá perdón a poner en valor ese y valga la rentación valor turístico que la historia no suele dar María José o no si es que cuando alguien de fuera llega a Coim o cualquier extranjero amigos compañeros de la carrera o que vienen de otras ciudades Coim es un pueblo que gusta que gusta cuando lo conoces dentro o sea que a lo mejor desde fuera te echa un poco para atrás porque está un poco desordenado los bordes pero una vez que estás dentro y empiezas a explicarle ya conoces es un pueblo que tiene mucha identidad sin embargo no la conocemos no conocemos toda esa historia pero a ver patrimonio monumental la iglesia de San Juan es bueno de las que tenemos alrededor es una de las principales tiene una artesona mudéjar debajo de la de la bóveda que tenemos que es impresionante que me gustaría que algún día se pudiera recuperar y está entera pintada por fuera es grafiada que también sería una maravilla si se pudieran recuperar y ese es un monumento que es único en nuestra comarca las cuevas rupestres creo que más monumental creo que es uno de los edificios más monumentales que tenemos ahora y más único porque no hay otro Bobastro está puesto en valor sin embargo aquí nosotros no lo tenemos puesto en valor el hospital el hospital de la caridad que espero que se recupere pronto es otra maravilla que también la tenemos o sea que tenemos que no podemos decir que no tenemos que tenemos y después tenemos un caserío también muy rico que está desprotegido que deberíamos cuidar pero que existe toda la calle la feria vicarios eran casas señoriales que con la reconquista se fueron ocupando por por personajes ilustres y todas están ahí que eran muchas todavía María José una vez que se presentó el proyecto ¿qué comentarios habéis recibido en este caso tú como la pieza principal de la idea y de la y de la realización del mismo comentarios pero en este caso evidentemente ya sabemos la opinión de las autoridades en su momento la expresaron también en la presentación de los historiadores locales investigadores locales también el pueblo en sí ¿ha sido consciente de lo que se ha hecho con este proyecto o no? me han llegado gente al estudio poniéndome sus archivos a mi disposición y yo bueno creo que esto tiene que ser una labor más municipal que mía no sé yo quién la tengo pero bueno que incluso hemos tenido ese tipo de ofrecimientos y gente que ha venido a decirnos pues me ha gustado mucho están faltas esto o faltarían también destacar estos personajes pues todas esas opiniones bienvenidas sean porque desde luego esto era como un inicio creo que queda todavía mucho más que musealizar entonces sí yo creo que la respuesta ha sido positiva y mucha gente quiero que me lo explique quiero que me rutas queremos más rutas para que lo explique entonces pues sí creo que hay que seguir por el camino de ir organizando rutas creo recordar si no me equivoco que en la edición de la noche al raso si se hizo algún tipo de acto de ruta bueno el mismo día de la presentación y ya para la noche al raso ya la concejalía tenía ya rutas organizadas y después durante el verano se han seguido organizando rutas y se siguen haciendo cuantas más mejor yo creo que bienvenido sea que por lo menos ese proyecto para revitalizar ese centro histórico que ya adentramos ya en la parte profesional como arquitecta verdad a lo mejor no sé yo qué condicionantes necesitaría para que se rehabilitara todavía y por supuesto porque en las condiciones que está todo el mundo simplemente con pasar y pasear por esas calles se veía a simple vista ¿no? sí sí los centros históricos no sólo el de Coim sino en general desde los años 80 empezaron a degradarse porque no se protegían porque no eran accesibles por salubridad por en algunos casos los precios subieron entonces que no es una cuestión sola de Coim porque el centro ahora mismo sí que tiene problemas pues ya no tanta accesibilidad porque hay que tener en cuenta que la accesibilidad tiene que ser siempre limitada y que lo que hay que intentar es tener los aparcamientos resueltos hay que estudiarla evidentemente pero sí que hay un tema de desertización porque son ya casas de herederos y tal entonces no hay como no hay presión suficiente o no para para poderlas ocupar sí que yo veo que hay gente interesándose por viviendas en el centro y que y que cuanto más se ponga en valor más más demanda tendrá aunque sí que hay que estudiar todo y no sólo en una línea sino que hay que primero que no se quede vacío de actividades que no nos llevemos todos los bueno el juzgado ya se fue fuera tal pero que que tiene que tener actividad en el en el centro los servicios públicos tendrían que apostar por ocupar edificios del centro y recuperarlo y y un poco ir en la línea de de ir peatonalizando y organizando aparcamientos e ir recuperando viviendas rehabilitando y tener cuidado un poco con las demoliciones en sí porque arquitectónicamente como podríamos definir COIN eh caos como estás diciendo un poco una profesional como definiría arquitectónicamente COIN y la situación más que cerca más que arquitectónica urbanística y de su patrimonio ¿no? ¿cómo lo podríamos definir? ¿o cómo lo definirías? Bueno COIN es una ciudad compacta digamos de los municipios históricos que que según el POTAUM define ¿no? y COIN está definido eso como ciudad compacta histórica y que tiene la obligación de primero reconocer sus las distintas épocas de reconocer su historia y de y de inventariar y catalogar sus sus edificios yo creo que COIN en extra radio se está desarrollando bien aunque las entradas todavía están saturadas de vehículos pero entiendo que también está planificado que es cuestión que se vaya desarrollando pero el centro siempre ha sido como el olvidado es el que no ahora pues mira la peatonalización de 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 la plaza Bermúdez de la Rubia aunque como siempre hay comerciantes que no estaban de acuerdo y tal pero ya nadie discute que en verano no se cierre al tráfico porque 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 ya es un punto de referencia y y cuando hace 10 años no lo era era un aparcamiento de coche la plaza de la iglesia principal entonces bueno siempre he defendido y aprovecho también que debería estar delimitado y debería haber un plan especial para el centro el plan general que tenemos actualmente es del de 1996 en una época que lo que se pretendía era un poco activar incentivar la actividad económica a través de la construcción pero sin tener en cuenta la trama histórica sin embargo un año antes estuvo propuesto para ser declarado conjunto histórico yo creo que de ser declarado conjunto histórico a tener un plan general en el que eh aumenta todas las alturas del del centro no protege nada y prevea realineaciones eso es como querer borrar la ciudad histórica en no tenerla en cuenta entonces creo que 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 es que es una demanda que llevamos haciendo mucho tiempo y que se debería tener en cuenta de coger eh un delimitar el centro y hacer un plan especial del centro donde se puedan catalogar o no catalogar pero eh buscar ayudas estudiar eh informar que cuando pongas en valor el centro desde luego tendrá mucha más demanda y se podrá incentivar fíjate que yo no sé si es muy acertada creo que sí personalmente creo que sí pero en la serie de programas de lo más de coín que hicimos con además también con un colaborador tuyo en este caso nuestro de la musealización con Paco Marmolejo en algunos dejamos de entrever que que bueno pues coín quizás a lo mejor pretendió ser una ciudad siendo teniendo esa catalogación de ciudad pero quizás más asemejado al urbanismo de la costa del turismo de costa y demás y olvidándose de lo que realmente es ¿no? esa ciudad histórica como también bueno es una realidad nosotros vivimos en un cruce de camino porque lo era y en ese sentido pues ha perdido importancia con respecto a lo que fue en el siglo pasado en lo en el siglo anterior hasta lo que fue hasta hace 30 años ¿no? prácticamente o 40 pero eso no lo podemos olvidar al final hay mucho trabajo en la costa pero hay mucha gente que quiere vivir aquí una cosa es no olvidar que vivimos cerca de la costa que tenemos muchos servicios fuera pero coín es único no tenemos otro o sea que el que tenemos tenemos que mantenerlo y tenemos que cuidarlo y no podemos olvidarnos de esa de la parte histórica que es lo que ha olvidado el plan general y entonces nos hemos ido olvidando todos paulatinamente pero que está es más que es que recientemente se ha demolido una vivienda que estaba encima de la muralla es que ahí sería imprescindible hacer catas arqueológicas investigarlo hace como 10-15 años una vivienda que se demolió en plazo de la luna aparecieron arcos polilobulados columnas ochavadas de ladrillo probablemente eran los restos de una antigua mezquita pero si no está si no está documentado no hay protección ninguna claro cualquiera es libre de tirar su vivienda y hacer una vivienda nueva porque ahora mismo lo que se ve es una vivienda vieja que tiene muchas humedades que no tiene ventilación y que es muy incómoda evidentemente no es atractivo rehabilitar también juega papel importante me imagino en este caso administraciones superiores no solamente la del ayuntamiento de Coim que quizás a lo mejor y ahora me vengo a recordar también esa cuestión que hubo cuando vinieron a ver si era restos de muralla o no por parte de la administración de cultura de la junta siempre chocan también muchas veces los intereses sí pero porque no hay no hay personal o sea no hay dinero en cultura no tienen entonces hay que darle el trabajo hecho porque lo que pidió la delegación de cultura en ese caso en concreto era que se le documentara y se le estudiara y se le delimitara o sea pedía un trabajo previo para que ellos lo pudieran analizar si es verdad que necesitamos las administraciones estaciones superiores pero tiene que ser una iniciativa del ayuntamiento tiene que ser una iniciativa local porque si es el ayuntamiento el que dice no queremos catalogar ahí se queda el trámite o sea que el plan general fue un tema del ayuntamiento y la previa propuesta para conjunto histórico era un tema de la delegación de cultura sin embargo el documento de conjunto histórico se metió en un cajón y salió adelante el plan general que arrasaba con la ciudad histórica arrasaba y arrasa porque es el que tenemos vigente ¿estamos a tiempo de poder modificar eso todavía o no María José? yo creo que estamos a tiempo siempre y que plan especial si no me equivoco yo esta misma mañana he pasado por esa demolición de la casa siguiendo un poco el trazado de esos adoquines que me han llevado por la muralla creo que he visto donde está que es justo al lado de donde vive Carmen Escalora por aquella cena ya Carmen Escalora nos hablaba es que cuando yo vine aquí a vivir ahí quedaban unos restos de unos arcos que probablemente era una entrada o un postillón o era de la ciudad ahí estaba la salida de la plaza de armas o sea la plaza de San Andrés parece ser que era una plaza de armas era una plaza de entrada había una entrada allí cercana y entonces ese también es un punto estratégico que por lo menos pues habría que hacer catas y verlo y justo en esa calle además bueno si has pasado por allí verás que hay un corte en el terreno claro la muralla aprovechaba ese corte en el terreno que va por ahí va por calle Antequera en la parte norte era el corte geográfico en la parte sur si había lienzos de muralla que eso se se terminaron se terminaron demoliendo aunque quedan los cimientos ahora que se están haciendo obras en la casa la casa del párroco bueno ahí empieza a excavar y ahí encuentra de todo ahí aparece un columbario ahí ha aparecido restos de una que parece que era la seca que era donde hacían las monedas o sea que y lo están documentando porque es verdad que aparte de que eso sí es Vic y sí está protegido es de los pocos puntos de que tiene que estar se está documentando es verdad que lo está llevando un equipo que está muy concienciado con el tema y está tomando nota de todo lo que está saliendo pero eso nos da pie a pensar que que no podemos seguir tirando sin documentar que tenemos que proteger lo que tenemos pues ojalá que como dicen nunca sea tarde pero que cuanto antes empecemos para que de verdad no sea nunca tarde no sé si nos queda yo me estoy quedando casi sintiendo María José lo que sí me gustaría es que evidentemente si nos queda algo o que recomendar de esa musealización o que recordar a navegantes sobre esa arquitectura futura de Coim y demás pues los micrófonos de Canal Coim los tiene por supuesto tanto en la radio como en en Plato 107 tanto en la radio como en la televisión abiertos evidentemente bueno pues nada yo con el proyecto de musealización disfrutamos mucho también sufrimos mucho porque era como mucha responsabilidad había poca documentación había mucha documentación pero como que faltaba más y yo pues pedir a todos y a todas que bueno pues que sigan estudiando investigando sacando historias de Coim y que si y que todo el que encuentre un resto en su casa que lo proteja que eso es único que no y si puede se lo ponga a disposición de los investigadores y demás que no tenga miedo en que en que se pueda documentar al menos yo tengo anécdota de no voy a decir el nombre porque no tengo la autorización para decirlo de amigos que hacen obra en el centro histórico y más pronto ven esas pinturas de serigracidad corre, corre, corre en posla corre, corre en cofrar que nos vayan a venir de cultura y nos cuesta encima en principio no se para y al final que eso como tener un tesoro un tesoro a tu disposición yo no quiero terminar el programa sin hacerte referencia también a una de esas etiquetas que tengo aquí apuntadas y es la palabra microclima que supone para una persona cuando hace ese trabajo lo expone que además después de fuera de tu pueblo venga y te reconozcan ese trabajo y me estoy refiriendo a ese reportaje de la televisión Marbelli que hicieron contigo pues para mí fue una sorpresa porque en principio ellos querían que le explicara o que hablar de Coim pero cuando vieron el proyecto de musealización querían hablar de Coim pero a través del proyecto de musealización y bueno vinieron al estudio a grabar es verdad que se quedaron maravillados venían de Marbella y se quedaron maravillados con Coim con el callejero con los edificios pues cuando entraron en el estudio pues claro el patio la fuente eso que aquí ahora mismo a nosotros nos parece algo normal que no tiene ningún valor es algo muy singular y que no no existe en otros en otros municipios en otros municipios existen otras cosas pero aquí tenemos eso y bueno y cuando terminaron de grabar yo pensé digo pero no sé esto es que como ha ocurrido que han hecho un programa exclusivo y además en principio que es que cogieron toda la esencia y toda la esencia no solo del proyecto de musealización sino del municipio que era lo que se trataba yo te tengo que confesar que un poco por amor propio digo bueno el canal Queen le hizo ya también ese especial reportaje cuando pero que lo haya trocado la televisión de Marbella y nosotros nos tengamos algo quizás más en profundidad explicando porque evidentemente al recorrido lo sabemos todos lo conocemos todos pues un poquito me hirió el amor propio digo pues tengo que contactar con María José y hacemos esto pues muchas gracias ellos de todas formas si vieron el programa que vosotros hicisteis y yo creo que a raíz de ahí dijeron eso es que eso es lo que queremos eso es lo que queremos mostrar en microclima a todos los habitantes de Marbella nos devolvimos el favor de una casa a la otra María José yo te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros explicándonos bueno pues como surge ese proyecto un poco las líneas generales del mismo en el tiempo que tenemos en televisión hablar también de esa situación de la arquitectura en lo que nos ha dado tiempo evidentemente porque supongo que hay que cortar y cortar y cortar no derribar ni derruir sino cortar cortar y cortar y hablar y hablar lo último decirte que con el tema que mucha gente me dice pero cuando hago algo a lo mejor un edificio que es muy contemporáneo y tal pero bueno y tú cómo haces este edificio si a ti lo que te gusta son los edificios históricos y siempre digo es que no hay más contemporáneo que mantener la historia pero con el lenguaje actual entonces que no es incompatible lo uno con lo otro pues María José lo dicho gracias por estar aquí con nosotros en Plato 107 vale gracias a vosotros señoras y señores nosotros ponemos aquí el punto y final recuerden que este mismo programa que están escuchando en la radio lo van a poder ver en esta misma jornada en Canal Cointelvisión por la noche así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo